Estamos acá con los chicos, en momento de partir ¿Salía? Bueno, a ver, explícame que vamos a hacer ahora. Bueno, ahora vamos a ir por Catamarán hasta el bosque de los Barra Llanes y de ahí bajamos, vamos a la cajita de Té y descendemos. Bueno, ese descenso que se va a hacer, se dice que es muy peligroso. Solo con un entrenamiento muy prolongado se puede realizar. ¡Vamos! 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 Estamos en Catamarán, batiendo rumbo para el Parque Nacional de los Garra Llanes. Así que ahí vamos a pedalear 12 chilenos. ¡Oh! Que la cajita un poco más. Oh, ese momento Pero vamos a ver Oh, es increíble. Acortando acá. A ver que hay que dejar acá. A ver. A ver. Muy buena esa, ¿eh? no me basta me lo subo ni un pedo Mandela No me basta No me basta No me basta ¿Está bien? ¿Estás filmándonos? ¿Estás bien Che? ¿Estás muy bien? Che ¿Todo bien? Che ¿Qué? Me agarró un... Me agarró un... ¡Eso! ¡Va acá Roder, aquí te grabé! ¡Dale! ¡Va acá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!